En medio de noticias desalentadoras a causa del COVID-19, hoy la cifra de personas recuperadas es bastante alentadora para el departamento de Santander, pues son más de 4.000 personas que se han recuperado del coronavirus y han dado la lucha hasta ganar esta dura batalla. También se informa que desafortunadamente otras 18 personas fallecieron a causa de COVID-19 en el departamento. Los fallecidos eran residentes de Barranca Bermeja 2, Bucaramanga 10, Florida Blanca 2, Girón 1 y Pie de Cuesta 3. En el puerto petrolero, una mujer de 38 años de edad y un adulto mayor de 86 fallecieron a causa de este virus y 117 personas fueron notificadas como positivas, tratándose de 41 mujeres y 76 hombres. Ante este reporte entregado, Barranca Bermeja llega a un total de 1.097 casos activos. La cifra total hasta el momento de personas confirmadas para coronavirus en todo el departamento de Santander es de 11.332.